Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las 500 millas de Indianapolis 2024. Bueno, como sabemos, nuevamente el que ganó esta versión 2024 de las 500 millas de Indianapolis o Indy 500 o Indianapolis 500, como quieran decirle, había sido el estadounidense Joseph Newgarden, que vuelve a ganar la Indy 500 por segunda vez consecutiva. Bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Joseph Newgarden, espéreme un momento, espéreme un momento. Ahora sí, bueno, continuamos. Bueno, como sabemos, el estadounidense Joseph Newgarden se impuso en una nueva versión de las 500 millas de Indianapolis. Bueno, como sabemos, el piloto norteamericano se quedó con la Indy 500 o Indianapolis 500, como quieran decirle, de este año 2024, consiguiendo así su segundo triunfo en el mítico óvalo del estado de Indiana, repitiendo lo hecho el año anterior, o sea, en 2023. Bueno, Newgarden es el primer piloto en ganar las 500 millas de Indianapolis en dos años consecutivos, desde que el brasilero Elio Castroneve la ganó entre los años 2001 y 2002. Y bueno, Newgarden aseguró la victoria en el último giro, superando al mexicano Pato O'Ouar, que tomó el liderazgo en un desenlace apasionante. Pato O'Ouar terminó segundo y Scott Dixon terminó tercero. Y bueno, y así ha quedado precisamente los resultados. Estas son las posiciones finales. Joseph Newgarden quedó primero. Pato O'Ouar terminó segundo. Scott Dixon tercero. Alexander Rossi cuarto. Quinto Alex Palou. Scott McLoughlin terminó sexto. Kyle Kirkwood terminó séptimo. Santino Ferruzzi octavo. Rinos Fickey noveno. Y Connor Daly décimo. Bueno, el piloto argentino Agustín Canapino finalizó en el vigésimo segundo lugar, justamente en la posición en que largó la competencia. Bueno, Canapino venía haciendo un trabajo fenomenal y parecía rumbo a terminar dentro del top 10, pero una penalidad por exceso de velocidad en el pitlane. A menos 30 vueltas al final terminó enviándolo al fondo en la clasificación. Y bueno, hasta la segunda participación de Canapino en las 500 millas de Indianápolis, recordando que en 2023 no logró completar la competencia. Y bueno, el piloto mexicano Pato O'Ouar terminó al 2500 ubicado en el segundo lugar luego de haber largado en la octava plaza. Y bueno, su mejor ubicación histórica había sido un segundo lugar en 2022, mientras que en 2023 no logró completar la competencia. Y bueno, el piloto español Alex Palou finalizó quinto en la quinta plaza de esta versión 2024 en las 500 millas de Indianápolis luego de haber empezado la competencia en el décimo cuarto puesto. Y bueno, el mejor resultado histórico de Palou en la Indy 500 continúa siendo su segundo lugar en 2021, mientras que en 2023 había finalizado la cuarta posición. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.